Media vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste, yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Nubes al pasar, en el arroyo cambia el agua, cambia el agua, y en cada playa cambia el mar, todo es igual y diferente, nada está quieto bajo el sol, por eso quise sorprenderte, por eso quise sorprenderte, por eso quiero cambiar yo, cambiar por ti, ¿Cómo cambia el agua? ¿Cómo cambia el mar? Cambiar por ti, ¿Cómo todo cambia? Tengo que cambiar, cambiar por ti, ¿Cómo cambia el río? ¿Cómo cambia el sol? Cambiar por ti, cambiaré de estilo, pero no de amor. Sin tu saberlo, estás distinto, muy distinto, y yo te quiero retener, por eso amor estoy contigo, por eso amor estoy contigo, y si tú quieres cambiaré, cambiar por ti, ¿Cómo cambia el agua? ¿Cómo cambia el mar? Cambiar por ti, ¿Cómo todo cambia? Tengo que cambiar, cambiar por ti, cambiar por ti, cambiar por ti, ¿Cómo cambia el río? ¿Cómo cambia el sol? Cambiar por ti, cambiar de estilo, pero no de amor. Cambiar por ti, ¿Cómo cambia el agua? ¿Cómo cambia el mar? Cambiar por ti, ¿Cómo cambia el agua? ¿Cómo cambia el agua? ¿Cómo cambia el agua? cambiar por ti, cambiar el estilo pero no mi amor, cambiar por ti. Sentí lo que nunca había sentido por ti hasta el día en que te perdí. He llorado tristemente por mis hijos y por ellos vuelve otra vez aquí. Esta casa sin ti se siente triste y los niños me preguntan por ti. Yo les digo que saliste de viaje y que pronto estarás de nuevo aquí. Vuelve amor mío que la puerta sigue abierta de esta casa pero vuelve por favor, por amor. Nuestros hijos y yo te necesitamos, no nos dejes y perdóname mi error. Vuelve por favor, chiquitito. Pobrecitos inocentes no comprenden que te fuiste pensando en no regresar. Yo te pido que regreses con nosotros y vuelvas a ser feliz a nuestro hogar. Vuelve amor mío que la puerta sigue abierta de esta casa pero vuelve por favor. Nuestros hijos y yo te necesitamos, no nos dejes y perdóname mi error. Oh, 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 oh No creí encontrar amor que me hiciera sentir Lo que siento contigo No creí encontrar placer que llevara mi ser Cerca del infinito Y es que al recorrer tus manos por todo mi cuerpo Erizamos mi piel Solo tú has realizado este bello sueño de toda mujer Y me has brindado la paz, esa tranquilidad que faltaba en mi alma Alzo con devoción yo le pido al Señor Que nunca, que nunca te me vayas Imprescindible tu amor para mí se volvió Como al peselebre Tú eres el fiel complemento que desde hace tiempo Yo necesitaba Mil gracias te doy Porque mi corazón ha encontrado la dicha Y esta mujer Hoy de puro placer Te regala su vida Música Música Imprescindible tu amor para mí se volvió Como al peselebre Como al peselebre Tú eres el fiel complemento que desde hace tiempo Yo, yo necesitaba Mil gracias te doy Mil gracias te doy Porque mi corazón ha encontrado la dicha Y esta mujer Hoy de puro placer Te regala su vida Y esta mujer Hoy de puro placer Te regala su vida Música Estás dejando solo un libro de recuerdos Así en la historia Del amor que nos dio De qué decir de leer las frases que escribimos Y entre nosotros ya todo terminó Lamento mucho ver rodar aquel cariño Que nos juramos Que nos juramos ante Cristo en el altar Y que por una discusión sin importancia Mejor te fuiste en lugar de perdonar Siento por dentro el dolor que me causaste Pero me aguanto sin pedirte compasión Hay muchas cosas que deben soportarte Por orgullo o simplemente por amor Siento por dentro el dolor que me causaste Pero me aguanto sin pedirte compasión Hay muchas cosas que deben soportarte Por orgullo o simplemente por amor Me estás dejando Solo un libro de recuerdos Solo un libro de recuerdos ¿De quién podría hablar si no es de ti? ¿A quién podría soñar si no es a ti? Si estás en todo y de todos modos solamente te amo a ti Tú eres lo más grande para mí y el mejor sitio de mi alma es para ti Mi amor eterno, único y bello, solo vivo pensando en ti A toda hora, en todas partes, si voy o vengo, si llueve o hay sol Eres mi eterno acompañante, eres mi dueño y señor A toda hora, en todas partes, si cerca o lejos conciente o no Hasta en el último detalle, ahí estás tú, amor Contigo es un evento, cualquier rincón, pero sin ti se empequeñece la ilusión Y duele un mundo cada segundo y el tiempo se detiene en el reloj Tú eres lo más grande para mí y el mejor sitio de mi alma es para ti Mi amor eterno, único y bello, solo vivo pensando en ti A toda hora, en todas partes, si voy o vengo, si llueve o hay sol Eres mi eterno acompañante, eres mi dueño y señor A toda hora, en todas partes, si cerca o lejos conciente o no Hasta en el último detalle, ahí estás tú, amor A toda hora, en todas partes, si voy o vengo, si llueve o hay sol Eres mi eterno acompañante, eres mi dueño y señor Dicen que por las noches, no más se leíban, pudo llorar Dicen que no comía, no más se leíban, pudo tomar Durante el mismo cielo, se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la voy llamando Ay, 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 ya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La piedra es jamás ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero verte una vez más Y estoy tan triste Y no puedo recordar ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Quiero verte Quiero verte una vez más En mi amor En mi agoría Noche de esperar Noche de esperar Quiero verte Quiero verte una vez más ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero verte Quiero verte una vez más Noche que consigues el volver Quiero verte Mis pensamientos Quejas, quejas Quejas Que buscando nuestro ayer Las lleva el viento Sangre 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 que ha vertido el corazón Al evocarte Fiebre, fiebre que me abraza el corazón Sin olvidarte Quiero verte una vez más ¡Ay, ay, ay, ay! Y estoy tan triste Y no puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidaré En un rincón más tranquila ¡Moriré! Buenas noches Mucho gusto Era solo un chico más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro Se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba Del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón No hay razón ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro una puerta Sé que en tus brazos Sé que en tus brazos Ya no habrá No hay noches desiertas Entra en mi vida Y yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste Y te volviste Mi ilusión Quiero que él Seas dueño De mi corazón Entra en mi vida Te abro una puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá No hay noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos Suelte Y déjame entrar Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro una puerta Entra en mi vida Sé que en tus brazos Ya no habré noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Te lo ruego 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 규 собственно ident Virgen Jesús Te lo ruego 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 No me des esta pena tan grande No te vayas Pedazo de mi alma, si te vas por el hecho de amarte, mátame antes del día que te vaya, ya no está el corazón en mi pecho, porque ya te fundió con el tuyo, yo te tuve y te di en cada beso, un amor del tamaño del mundo, qué valor tiene el plomo ante el oro, no hay tormenta si no hay que una nube, un centavo no es un gran besoro, y mi amor no es amor sin el tuyo, aborrece, mátame y vete, y que siga triunfando tu orgullo para ti mi pecado es ser pobre, y tal vez te avergüence mi historia, pero encima de todo desprecio, yo tendré que desearte la gloria, qué valor tiene el plomo ante el oro, no hay tormenta si no hay que una nube, un centavo no es un gran tesoro, y mi amor no es amor sin el tuyo, aborrece, mátame y vete, y que siga triunfando tu orgullo ahora pues, y no importa que me dejes en los puritos huesos mi alma me perdonas mi amor, por decirte la verdad a que me arroja, pero ya me cansé de esperarme a que dejes a esa idiota soy tu amante, lo sé, te conocí casado, pero eso no me impide sentir celos y rabia y es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedidas quiero tu libertad, para ya no mirarnos escondidas quiero hacerte el amor, como me venga en gana en la sala, o en la ducha, o en lo ancho de mi cama y gastar las mil noches, en caricias y besos no importa que me dejes en los puritos huesos ahora pues, ay Dios y es que quiero tener tus besos, tu calor sin despedidas quiero tu libertad, para ya no mirarnos escondidas quiero hacerte el amor, como me venga en gana en la sala, o en la ducha, o en lo ancho de mi cama y gastar las mil noches, en caricias y besos no importa que me dejes en los puritos huesos y gastar las mil noches, en caricias y besos no importa que me dejes en los puritos huesos amor 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 Porque a veces se van de las manos Los dulces amores que suelen llegar Los sentimos como seres extraños Cuando a nuestra puerta vienen a llamar Yo te traje un amor consentido Buscando un alero en tu corazón Y trajiste en tu pecho prendido Que un yo de aquel nido como una ilusión Cuando sola en las noches de invierno El canto del viento hará recordar Las canciones de acento tan tierno Que un día en tu reja me puse a cantar Llorarás a un amor ya perdido Que estuvo en tus manos como floración Y trajiste en tu pecho prendido Que un yo de aquel nido como una ilusión El día que yo nací ya venía yo señalada Para ser en este mundo alegre y enamorada Por herencia soy ranchera norteña de corazón Lo mismo canto canciones que también les bailo un sol Cuando me encuentro un querer Yo me hago la despistada Seguro que va a caer de tarde o de madrugada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Montada en un buen caballo entre valles y montañas Yo canto con alegría mis canciones mexicanas Que al igual que los quereres no llegan al corazón A veces nos dan placeres y a veces tristezas son Cuando me encuentro un querer Yo me hago la despistada Seguro que va a caer de tarde o de madrugada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Por Dios no tengo la culpa de ser tan enamorada Me gustan flacos y gordos No me importa la rodada Alto de esos chaparritos No me fijo en la estatura Ya sean quietos o güeritos Ay Dios mío que hermosura Cuando me encuentro un querer Yo me hago la despistada Seguro que va a caer de tarde o de madrugada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Porque yo siempre seré alegre y enamorada Caballo prieto afamado Del fierro de la sauceda Si quieres que otra te monte Pídele a Dios que me muera Arriba mar vacío Que a Cámbaro ya cayó Si no sea yo competente Si no sea yo competente Pa' que se comprometido Adentro de la sauceda Adentro mulas de embarrique Para sacarlos del agua Que no se vaya a noca Si señor Que no se vaya a noca ¿Qué dices prieto nos vamos O nos quedamos un rato? Ya están saliendo los trenes De México a Guanajuato ¿Qué dices? Prieto, ¿nos vamos o nos quedamos aquí? Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí No siento caballo prieto, ni siento silla plateada Lo que siento es a mi Prieto que no dejé abandonado Caballo prieto afamado que cruza montes y valles Me voy cantando canciones por esos caminos reales Aquí estoy Entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin cor Aquí estoy Aquí estoy Sin la amistad en mi vida Un calicón sin salida Viendo la vida Pasar Sin la amistad en mi vida Aquí estoy Cantándole a la fortuna Soñando con tu cintura Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Enredada con la duda Turmiéndome con la luna Despertando con el sol Despertando con el sol Aquí estoy Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Con un verano sin sol Aquí estoy Sin la amistad en mi vida Un calicón sin salida Viendo la vida Pasar Aquí estoy Curándome las heridas Durmiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy En la triste soledad de mi agonía Pasa el tiempo silencioso y sin sentido Acabando con lo poco de mi vida Has dejado tus desprecios y tu olvido Gotas de agua van cegando mis pupilas Son mis manos temblorosas las que imploran Y mi voz de pena cae a tus mentiras Y mis ojos se han cerrado, solo lloran Estoy perdida en el etargo de mi vida Lamento el tiempo que mis años van marcando Como fiebre que a su paso va dejando Con la huella de una fe casi perdida Gotas de agua van cegando mis pupilas Son mis manos temblorosas las que imploran Y mi voz de pena cae a tus mentiras Y mis ojos se han cerrado, solo lloran Estoy perdida en el etargo de mi vida Lamento el tiempo que mis años van marcando Como fiebre que a su paso va dejando Con la huella de una fe casi perdida Ahora pues Y para qué mi amor ¿Para qué? Si seguro te cobrían otros brazos ¿Para qué te sigo queriendo? Como extraño tu voz Como extraño los besos que siempre nos dábamos En cualquier rincón Y esas caricias que hacían Que no temblaran la piel Hoy te juro cariño Daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aunque el tiempo pasó Desde el día que te fuiste No pude entregarle A nadie mi corazón Aunque llevo conmigo En mi mente Y mi ser Yo no entiendo por qué Aunque no te venga Sigo siendo fiel ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si seguro te encuentras en brazos de alguien Que te hace feliz ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si estoy convencida Que tú ni siquiera Te acuerdas de mí No me queda otra cosa Que resignarme a perder Porque sé que tu cariño Le pertenece a otra mujer Ojalá pronto encuentre la dicha Yo en los brazos De algún otro ser Ahora pues Ay Dios ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si seguro te encuentras en brazos de alguien ¿Qué te hace feliz? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Porque sé que tu cariño Le pertenece a otra mujer Ojalá pronto encuentre la dicha Yo en los brazos De algún otro ser Ay Dios Ay corazón Eres mi anhelo chiquitito Por quererte mi bien Con tanto anhelo Es mi afán Es mi afán de adorarte Como a Dios Ahora soy infeliz Y el mismo cielo Puso un mundo De olvido Entre los dos Lloro Lloro Me arrodillo Canto y rezo Ante un Cristo Que me tiene Que juzgar Para ver Si por medio De todo eso Manda un ángel Que me venga A consolar Ay amor Me estás oyendo Condenado Aunque el pecho De piedra Me ataladre Esta pena Terrible Y tan atroz Yo te habré De querer Como a mi madre Y a la vez Adorarte Como a Dios Lloro Lloro Me arrodillo Canto y rezo Ante un Cristo Que me tiene Que juzgar Para ver Si por medio De todo eso Manda un ángel Que me venga A consolar Ahora pues Me cansé de esperarte Corazón Pero ahora Ahora no quiero Que vuelvas Me cansé de esperar De preguntar por ti Y llorar Y llorar Por tu ausencia Se acabó La ilusión Que había Dentro de mí Se agotó Mi paciencia No lo niego Mi amor Me hiciste Tan feliz Como a nadie En la vida Y aunque a mi corazón Le dolió Tu traición Ya sané Mis heridas Te deseo Lo mejor Voy a rezar Por ti Para que tengas Dicha Y te encuentres Por ahí Alguien Alguien Que como yo Se trague Tus mentiras Ojalá Que el amor Donde quiera Que estés Se traiga Manos Tienas Que no extrañes Mi voz Y que seas Muy feliz Para Para que nunca Vuelvas Ya no quiero que vuelva Ya no Ahora pues No lo niego Mi amor Me hiciste Tan feliz Como a nadie En la vida Y aunque a mi corazón Le dolió Tu traición Ya sané Mis heridas Te deseo Te deseo Te deseo lo mejor Voy a rezar Por ti Para que tengas Dicha Y te encuentres Por ahí Alguien Alguien Para Para que nunca Para que nunca Vuelvas Ya no Ya no Ya no Ya no Ay corazón Lo vas a notar Chiquitito Mejor Mejor Te habías De calmar Porque con tus cosas Con tus amenazas Vas a padecer Conmigo No has de poder Porque ya lo sabes Que si tú me dejas Vas a enloquecer Mejor Sigamos En paz Porque si te marchas Me vas a extrañar Y cuando Quieras Volver Una y mil Sorpresas Te vas a encontrar Cambiaré Tu casa La que fue tu casa Cambiaré de adores Cambiaré de nombre Cambiaré las flores Y hasta de colores Y cuando Vuelvas A enterar Con tus propios ojos Lo vas a notar Que hice Un cambio total Porque hasta en la cama Hay otra persona Que está en tu lugar Cambiaré tu casa La que fue tu casa Cambiaré de amores Cambiaré de nombre Cambiaré de nombre Cambiaré las flores Y hasta de colores Cambiaré de amores Y cuando Vuelvas A enterar Con tus propios ojos Lo vas a notar Que hice Un cambio Total Porque hasta en la cama Hay otra persona Que está en tu lugar Yo creo que es tiempo Que te vayas A tu tierra No olvides Que otro amor Allá te está esperando Yo creo que es tiempo Que regreses Ya con ella Y que conmigo No la sigas engañando Yo creo que es tiempo Que preparas Tus maletas Y de esta casa Y de este amor Vete olvidando Si algunas cosas No te caben Hay más pocas No te preocupes Yo con Sánchez Te las mando Así nos haces Alas Con un gran favor Y no me llames Ni me escribas No hace falta A ella Esa Quien Tu debes Darle amor Con lo que yo Contigo Tu ves A mi Me Paso Ahora pues Pues ya vete Mi alma Yo creo que es tiempo Deje alegre Su tristeza Yo sé que en ella Diariamente Estás pensando No te preocupes Tú por mí Ten la certeza Que yo no voy A estar por ti Jamás llorando Yo creo que es tiempo Que no ves Que ella te espera No vaya a ser Que otro amor La ande rondando No vaya a ser Que llegues tarde Y ya no quiera Porque de tanto Esperar Te está cansando Así nos haces Alas Dos Un gran favor Y no me llames Ni me escribas No hace falta A ella Esa Quien Tu debes Darle amor Con lo que yo Contigo Tu ves A mi Me basta Así nos haces A las dos Un gran favor Y no me llames Ni me escribas No hace falta Ella es Ella es A quien Tu debes Darle amor Con lo que yo Contigo Tu ves A mi Me basta No hace falta 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 Lo quise yo Con él Empecé a recorrer El camino de la vida Junto con él Me hice mujer Siendo apenas una niña Aquí estoy A mitad del camino ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi final? Pues no sé Si seguirle de frente Perderme entre esa gente Y para siempre pagar Con él Empecé a recorrer El camino de la vida Junto con él Me hice mujer Siendo apenas una niña Aquí estoy A mitad del camino ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi final? Pues no sé Seguirle de frente Perderme entre esa gente Y para siempre va a dar ¡Vámonos! 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 Como te quiero mi amor Yo viví Solo Sin amor Sufrí mucho Lloraba tanto Sin ilusión Y tú me diste Tu calor Y me llenaste De inspiración Gracias Hoy brillará Para mí el sol Gracias Gracias Hoy brillará Hoy brillará Para mí el sol Gracias 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 Por tu amor Por eso Hoy te digo Adiós Por eso Hoy te digo Adiós Y no sé Y no sé qué hacer Con tu querer Ven A la paz Ay Dios No sé qué hacer Con tu querer Pues por tu culpa Ando arrastrando La cobija Me tratas Me tratas mal Lo sé Muy bien Y yo De tonta No me alejo De tu vida Que me perdone Mi señor Pero hay momentos Que deseo Pegarte Un tiro Y me detiene En el corazón Pues él te quiere Aunque seas malo Conmigo Ojalá un día Un rayo Me partiera en dos O que una flecha Se clavara En tu pecho Quisiera verte Redorciendo De dolor Para que sepas Que mi alma Estás sintiendo Me gustaría Que te atropellara El tren Y verte ardiendo En las llamas Del infierno Como yo sé Que eso nunca Va a suceder Me gustaría Me gustaría Seguirte queriendo Por amor Y como nunca Te va a pasar nada Ay pues mejor Te quiero Que me perdone Mi señor Pero hay momentos Que deseo Pegarte Un tiro Y me detiene El corazón Pues él te quiere Aunque seas malo Conmigo Ojalá un día Un rayo Te perdiera en dos O que una flecha Se clavara En tu pecho Quisiera verte Redorciendo De dolor Para que sepas Lo que mi alma Estás sintiendo Me gustaría Que te atropellara El tren O verte ardiendo En las llamas Del infierno Como yo sé Que eso nunca Va a suceder Me gustaría Me gustaría Me gustaría Seguirte queriendo Ahora pues No te voy a decir Que eso no me da Que eso no es Que eso no es Que eso no es Me gustaría Le pedí que se quedara, que de mí no se alejara Le rogé que no se pueda, pero siempre se marchó Sin motivo, ni razones, ni mediar explicaciones Me dijo que ya era tarde, para hablar de nuestro amor Ni siquiera por despecho, amor siempre cortesía Un adiós que me pedía, hasta eso me dejó Y me tiró todo el desprecio, reprochándome de necia Enseguida se marchó A pesar de que sabía que sin él me moriría Y el amor que antes te lleva, esta vez no le importó ¡Ahí te va chiquitita! Para que sufra suerte Ni siquiera por despecho, amor simple cortesía Un adiós que la perdía, hasta eso me dejó Y me vino con desprecio, reprochándome de energía Enseguida se marchó A pesar de que sabía que sin él no me moriría Y el amor que antes de nada, esta vez no me importó Y me dijiste que dará Pero siempre se marchó Gracias Muchísimas gracias Saludos para toda la República y Estados Unidos Cuando llora un corazón Hay que saber callar Si el llanto es el escape de tu alma Ve suéltalo y verás como se marchan las penas que por dentro te hacen daño Y llora de tristeza y saberá Tú llora corazón si estás herido Tú llora corazón si estás sentido Que las lágrimas de amor son bendiciones Y el camino más cercano hacia él Y ahora no importa que te escuchen Y ahora no importa que te escuchen chiquitito Así miramos la vida Cuando las penas se van Si el llanto es el escape de tu alma Ve suéltalo y verás como se marchan las penas que por dentro te hacen daño Y llena de amargura y soledad Tú llora corazón si estás herido Tú llora corazón si estás herido Y ahora no importa que te escuchen chiquitito Que las lágrimas de amor son bendiciones Y el camino más cercano hacia él Cuando llora un corazón Hay que saber perdonar Gracias Que Dios nos bendiga Gracias Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Audio Jungle 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 Jungle Gracias por ver el video. 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 Gracias.